Bueno, ya sobre el final, sobre el cierre de la mañana de Unirío TV, la presencia del subsecretario de Bienestar, Sandro Viedo. ¿Cómo te va, Sandro? Buenos días. Para hablar un poquito de esta continuidad, de esta política deportiva que está creciendo en el campus universitario. El domingo pasado tuvimos el desafío Cross y ahora un nuevo desafío, pero ahora el turno para las bicicletas. Contanos un poquitito cómo se produce este encuentro, este desarrollo que se hace conjuntamente con la gente de la Federación Ciclista del Sur Cordobés. Sí, la verdad que son dos actividades que nos unen mucho con la comunidad, porque no son actividades que se hacen sistemáticas en nuestra universidad, pero cuando se arma el desafío Cross, se arma con la idea de que la gente venga a conocer la universidad, que participe y que se apropie un poco de este espacio. Con el ciclismo, con este fin de semana en el Rally Mountain, surgió la charla con la gente de ciclismo que no tenían un espacio y decidimos hacer un convenio y trabajar con ello en la organización de este evento. La verdad que de a poquito hemos ido articulando muchas acciones con la Federación y bueno, ellos colaboraron con nosotros en el Cross, nos acompañaron, cerraron también la carrera del Cross y bueno, ahora estamos en los días ya definitivos, la hora de cierre de la carrera. Leímos ahí en los flyers que va a haber distintas categorías y también no solamente va a ser un ámbito competitivo, sino también un ámbito recreativo, ¿no? Sí, en general estas modalidades tienen estas dos características. Tenés, bueno, a la una vas a tener una carrera en donde vas a tener gente que tiene más experiencia y que viene con una idea más de competencia. Y a las once tenemos una categoría en donde se le presenta más a las personas que salen a hacer algo el fin de semana, que les gusta y que todavía no han encontrado la cuestión competitiva, que quizás con el tiempo pasen de otra categoría, pero eso es lo que nos gustó, la posibilidad de que sea para todos los niveles y que cada persona que tiene una bicicleta y quiere estar haciendo algo los fines de semana, que se pueda agregar y tener una competencia. Inclusive ahí en ese punto, un dato que no es menor, decían también que quien no tuviese una bicicleta que se llegase igual, que acá sí va a haber la forma, la manera de proveerle una bicicleta para que pudiera competir. Sí, la verdad es que la gente de la federación está trabajando y está tratando de sumar a todos los ciclistas que están realizando algo en la ciudad y entonces también está esa opción de proveer alguna bicicleta si es necesario. También destacar que esta gente viene trabajando en regularizar su situación en donde están convocando a la gente que venga a también ser parte de la organización, porque hace un tiempo que esa federación está con algunos problemas de los miembros, de la conformación. Bueno, entonces está la Asociación del Sur y la federación. Entonces también están todos en esta parte organizativa hacia adentro de ellos. Y bueno, esta carrera es como que es el punto de pie inicial. Y bueno, vinieron, estuvimos charlando, hay muy buena predisposición y muy buena, vemos que tiene un futuro bastante importante la actividad y porque hay muchos corredores y que no están nucleados todavía ni en la asociación ni en la federación. Y al igual que el desafío, creo, que nació como para consolidarse en el tiempo, bueno, seguramente con esta disciplina se intentará a lo mismo, ¿no? Afianzarla en el tiempo para que luego haya una segunda, una tercera y una cuarta también, ¿no? Sí, la idea de la universidad es esa. Es decir, que las actividades perdonen el tiempo. Una actividad como la del ciclismo, en donde nos trae mucha gente que... Algunos corredores son de la universidad, son de algunos estamentos de la universidad. Que también me decían los chicos que la idea es, digamos, dentro de la premiación, premiar a los distintos claustros de la universidad. Hacer categorías en donde sea docente, no docente, estudiante y graduado. Así que ellos también se han interiorizado en nuestra casa de estudio y, bueno, también están tratando de incorporar algunas cuestiones como es en la premiación. Sandro, te agradecemos la presencia y, bueno, seguramente nuestras cámaras estarán acompañando el desarrollo de la carrera el próximo domingo. Bueno, los esperamos. La actividad va a empezar temprano. Bueno, la organización va a estar muy temprano, pero la inscripción y todo lo demás empieza a las 9 de la mañana. A las 11 se larga la primera edición y a las 13 horas se larga la categoría ya más competitiva. Así que los esperamos a todos y les agradecemos por la difusión del evento.